2 de febrero de 1954 Ya falta muy poco para llegar a Guinea Me muero de ganas de llegar a mi tierra natal Y descubrir la Guinea indígena Auténtica Si es que queda algo de ella 18 de enero de 1954 Querida Catalina Estaba en el despacho ordenando papeles He encontrado un trozo de una carta que parece que se envió desde África Quizás deberías preguntar a tu tío Mi tío tiene al cener y mi padre murió hace unos días No me gustaría que personas importantes se olvidaran Recuérdame siempre como soy ahora Me voy a ir a Bioco Los espíritus han decidido que ha llegado el momento en que mis hijos conozcan su historia Mi padre Jacobo Mi abuelo Anton Y mi tío Kylian Trabajaron en esta tierra Ya nos habéis explotado lo suficiente Tarde o temprano tendréis que marchar Y aquí ya nadie está salvado No van a permitir que íbamos juntos Ten cuidado No vayas a encontrar lo que estás buscando Y aquí ya está Vamos a ver Este Gracias.